Y en este momento, el gobierno del presidente Herrera, el presidente Herrera que es el que tiene potestad y se lo da el Estatuto de Autonomía de Castillón, a día de hoy se plantea ningún tipo de reestructuración del gobierno. Pero eso sí, el boletín oficial de Castillón está permanentemente abierto y los nombramientos de los altos cargos del gobierno de Castillón se reflejan en ese boletín oficial que está permanentemente abierto.